Señora Francesca yo, yo no estoy enamorada del joven Cristóbal. Yoli. Salvaste a la mujer que más daño me hizo en esta vida. Tú tienes idea de todo lo que yo he pasado. Y no te lo digo por el... Señora Francesca yo, yo no estoy enamorada del joven Cristóbal. Yoli, no ofendas mi inteligencia. Me he dado cuenta de las diferencias que tienes con él, Ibis. ¡El Coqui le puso los cuernos a la Charo! ¿Eso es verdad, Coqui? A ver, a ver, si me dejan que les... ¡Lárgate a la jura! ¡Lárgate a la jura! ¡Hazán tu voz! ¡Escuché eso a mi mamá! ¡Lárgate de acá! ¡Eres un mis... No, pero es que no entiendo por qué ya no vas a trabajar en la casa, Yoli. Fue una decisión que tomó la señora Francesca. ¿Francesca te despidió? No, déjame hablar. ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vor, vor, vor, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no!